Hola chicas, que tal estáis, espero que muy bien Nada, por fin he vuelto Ya sé que queríais verme de hace tiempo Pero con el tema cuello estaba bastante mal Entonces pues Ya sabéis, para no dejaros Sin vídeos, pues Iba haciendo vídeos en la voz Que no me gusta nada, pero bueno Nada, deciros que estoy mejor Toquemos madera Porque estoy mejor, ya veremos Y bueno, me ha tocado grabar aquí porque me estoy asando De calor en cualquier habitación O sea, excepto mi dormitorio Me estoy asando, por lo tanto Perdonad porque aquí están las sábanas O sea, bien, vamos bien Pero bueno, es el único sitio que No me estoy asando de calor Nada, deciros que hoy Os traigo un clon de Mercadona, ya sé que os gustan Mucho estos vídeos, por lo tanto, así que vamos allá Nada, deciros que estamos hablando En concreto de los nuevos perfumes que sacó Mercadona de Flor de Mayo Esos tan pequeñitos que se llaman Pink Dream y Blue Dream Pues bueno Muchos se habló sobre lo que era Pink Dream La vais a ver por aquí Era el clon de la Yes I Am Cacharel Pero yo es que se está diciendo Tantas veces que todos los perfumes Son clones de tal, 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 tal Que yo tampoco me termino de No sé, no me fío Hasta que yo no lo pruebo No me fío Pero sí que es cierto O sea, es el clon de la Yes I Am de Cacharel Os lo digo de primera mano Porque mirad Yo tengo la original O sea, no me estoy inventando nada Hay gente que no tiene ni la colonia Y dice que es el clon de esta De la otra Pues no Yo lo digo Y lo digo en serio Porque aquí como podéis ver Tenemos el perfume original En concreto este es un regalo de cumpleaños 75ml Y vais a verlo Está bastante lleno aún La verdad Porque tengo otros, ¿no? Está bastante lleno Y bueno, podéis ver Y lo habéis podido oler Que es una delicia A mí me encanta este perfume Es un perfume muy nuevo Me refiero a que no puedo compararlo Con otros perfumes Para que os hagáis una idea del olor Pero bueno, sí que podéis ir a Mercadona Y olerlo Y es el mismo que este O al menos un 90% seguro ¿Por qué no me he cogido el de Mercadona? Básicamente porque no duran nada Yo me atrevería incluso a decir Que antes los perfumes de Flor de Mayo Duraban más A lo mejor O sea, a mí me duraban al menos Dos, tres horas en la piel Ahora no me duran nada O sea, ni poniendo vaselina Que dicen que si pones vaselina Luego te aplicas el perfume Dura más Que no Que a mí no me duran nada Entonces Teniendo ya el original Y aparte este Es un clon Por 1,50€ Pero es que no dura nada Es que nada A mí me duran un suspiro O sea, es ponérmelas Y cuando salgo a la calle Ya no huelo Y no es que me haya acostumbrado al olor Es decir, no huelo Cuando digo que no huelo Es que no huelo Así que he preferido No pecar Hasta que no cambie la durabilidad De las colonias Yo seguramente no voy a pecar Pero sí que quería hacer el vídeo Garantizándoos Que sí Que era el clon De la ISM de Cacharel Porque un perfume que tengo Y que sé seguro Que es el clon Pues digo Se lo voy a decir Se lo voy a contar A las chicas Así que nada También os puede servir El de Mercadona Porque si nunca habéis oído La de ISM de Cacharel Podéis olerla A través del de Mercadona O cogerla Y si tanto os gusta Pues más adelante Os podéis comprar Pues la original O un clon más acertado Que dure más No lo sé Así que nada chicas Seguimos tan informados De esta cosita De este clon Espero que os guste el vídeo Y que me dejéis vuestro like Que me dejéis abajo Un comentario Si lo habéis probado Si os gusta Lo que sea Compartid este vídeo Para que llegue a más gente Y suscribíos al canal Aquí abajo Para no perderos ningún próximo vídeo Un fuerte beso Os quiero mucho